No quiero más té, ¿eh? Y no te traje nada. Perdón. Ay, no me pidas más perdón, si ya te perdoné. ¿No me vas a mirar? No, es que estoy con una alergia acá que... Alergia a las madres. Alergia a las madres que no están nunca. Yo no soy madre, pero si querés charlar, podemos charlar. Me odio. Me odio. Te juro que la odio todavía. Que nunca. Me odio. No, no, no. Te lastimaste, hijita. ¿Por qué, Juana? ¿Por qué mi mamá no me quiere? ¿Cómo no te va a querer? No, no me quiere. Si me quisiera, se haría más cargo de mí. Yo siempre estuve sola, nunca me miró ni un cuaderno del colegio. Nunca me fue a ver a ningún actor, ni a uno sola, ¿entendés? Siempre estaban todas las nenas ahí. Y obviamente a alguien las estaba mirando porque siempre algún familiar tuyo, ¿ah? Pero a mí nunca me vino a ver a ningún lado. Siempre estuve sola, yendo para todos lados. No, ¿cómo podés dejar sola a una nena de seis años en la calle? Como, no te puede dar vergüenza, ¿no? Te juro que no lo puedo entender a mí. A mí me salvó Clara, que es una monja del convento que es más mamá que cualquiera. Si no, no sé. Y el padre Tomás. Sí. Y el padre Tomás también. Diga, encima ahora viene y no viene a verme. No me veo así un montón, pero ella no viene a verme. Me viene a pedir trabajo, yo. Yo creo que no entiendo, me da mucha vergüenza que sea mi papá, me da mucha bronca. Bueno, hijita, bueno, bueno. Bueno, hijita, bueno.